hoy es un día especial para vos porque no sé en tres horas este vamos a tener el informe de luz da así que esto es como los chicos cuando se van de fiesta en la previa así que adelante con la previa de luz da vamos a ver lo que estamos tomando aquí en el precopeo si lo quieres ver así empieza con el maíz tal vez que yo creo que va a ser el artículo que más potencial alcista te puede mostrar las exportaciones de maíz han sido muy robustas falta saber a qué ritmo se van a llevar ocho millones y medio de toneladas que quedan en los libros para los chinos eso es lo que falta por saber el tema es así no habías visto en los últimos años que a finales de mayo tuvieras el 98 por ciento del programa vendedor de maíz ya hecho y las únicas veces me lo has visto ha sido en los años donde hemos tenido una sequía importante en eeuu así es de que se huele que hay una mala producción se incrementó este consumo en esta ocasión el maíz podría obligar al usda que es algo que ya tiene atrasado a incrementar la cifra de maíz exportar y eso va en detrimento de los inventarios finales eso es una situación que podría ser alcista para el maíz del otro lado en el tema de la movilidad de eeuu está de regreso a estar moviéndose a viajar y tal ya está la cosa reactivada la economía está caminando el consumo de gasolina o gasoil como le llaman implica que ya estamos tal vez a un dos o tres por ciento de diferencia contra los movimientos naturales que teníamos en el dos mil diecinueve en años prepandémicos este ritmo está obligando a que las usinas estén metiéndole todo el acelerador utilizando mucho maíz para ser etanol del lado de etanol el 10 día podría tener un incremento también en la utilización que tendría un impacto grande en los inventarios finales viejos y esto es trasladable a los inventarios nuevos lo que no sabemos es cómo va a pasar ese tránsito porque hacia lo nuevo tenemos que esperar hasta fin de mes para encontrar el reporte de siembras y ahí bueno la expectativa de cuánto más maíz se hizo en siembras que les va a dar tanta o más producción que podría nivelar el efecto de más demanda para cosecha nueva dejando una sensación de que no pasa nada el equilibrio desequilibrio hoy es tal vez encontrar un reporte de maíz relativamente alcista es una situación que ya viene con algún atraso y es posible que encontremos eso el mercado lo está aspirando y nosotros recuerda lo siguiente si bien un reporte alcista tal vez va a ser zona de expectativa y nos vamos a voltear muy rápidamente al tema de climas así es que vamos a ignorar este reporte de diosismo rápidamente me parece para la soya la cosa es distinta en la soya salvando te escucho me escuchas que yo me escuchas a mí si te hago una pregunta de absolutamente ignorante porque tú hablas de cosecha vieja y cosecha nueva cuando cuando es el mes que se cosecha y empieza a entrar la nueva de aquí en adelante es agosto de septiembre octubre noviembre diciembre bueno si lo quieres ver en términos administrativos el año agrícola corta en agosto y arranca en septiembre entonces en agosto cortas el año agrícola y lo dejas hasta ahí como el año viejo en septiembre arranca el año nuevo en términos administrativos y físico y físico y el físico yo creo que este maíz lo vamos a estar cosechando hacia finales de agosto ok listo empezaríamos a ir a finales de agosto a principios de septiembre con alguna sana pero el septiembre en fuerte y el octubre en pleno perfecto listo seguí con soja era era hacer de esa pregunta porque me la hicieron mucho y yo no sabía qué contestarle así que muchas gracias no me contaré bueno ahora con la soya hay tres eventos que nos mandan a llamar mucho la atención uno no se va a intervenir aquí y ahora que es el tema de la superficie y aquí es una cosa muy interesante si tú ves a la velocidad con la que están sembrando soya en eeuu la campana de soya está muy adelantada es decir arrancaban sembrando soya desde muy temprano y normalmente el farmer norteamericano lo que hace porque le gusta es salir sembrar maíz de van de puerta a puerta y después cuando se acuerda tiene que poner algo de soya en esta ocasión no fue así en esta ocasión salió con la con superficie planteada y empezó a sembrar al paralelo soya y maíz y de alguna forma esto va a tener un juego importante en lo que va a ser el incremento de tierra pero lo vamos a ver más más adelante ahora para la soya lo que sí ha sucedido es que se ha venido abajo el ritmo de molienda llevamos tres meses salido con menos molienda cerca de 700 mil toneladas menos que el año pasado hasta ahorita y el tema de las exportaciones también se ha empezado a secar entonces el libro si podría darte un reporte neutral o bajista porque el precio actual está actuando ya en la demanda y hay un espacio de racionalización el libro si te dice en sentido estricto el comercio necesita acelerarse para llegar a las cifras que yo te había planteado de exportación también de molienda entonces la soya podría tener un espacio por ahí de dudas y poder ser un poco bajista el reporte para el trigo en el trigo honestamente no hay que dedicarle mucho tiempo no pasa nada el trigo de momento sigue sobrado y todo el tema es clima así es de que ese tipo de reporte que vamos a ver el día de hoy me parece que vamos a tener los primeros cohetes y cohetones apenas salga pero después se va a olvidar muy rápidamente nos vamos a meter a las resoluciones climáticas venimos secos de momento hay bastante calor hacia adelante las condiciones no son sencillas y ahí es donde tenemos espacios de interés ahora ya hubo nada más un paréntesis último independientemente de todo porque espero un reporte neutral alcista con reacción potencialmente bajista de un inicio y después todo va a ser clima pero una de las cosas que tenemos que considerar el día de hoy es que está el mundo en transición relativo de las oleaginosas se está construyendo muchísima capacidad instalada para procesar canola en canadá van a ser cerca de 6 millones de toneladas nuevas de procesamiento de canola en canadá es agregar casi un 50 por ciento la condición actual sobra sobra harina el margen de los molinos el día del margen de la molienda es un negocio energético por culpa del aceite y el aceite está absolutamente fuera de control está lastimando consumos humanos en sentido de poder utilizar este aceite y no tenemos idea cómo capitular esto es un negocio que cambió esto ya es un negocio energético el molino está en un negocio energético sin haberlo solicitado y en esa transición tenemos que ver muchas cosas la soya va a costar trabajo el día de mañana si seguimos así porque va a sobrar harina no tenemos utilización para tanta harina y nos va a faltar aceite gente que tiene que empezar a migrar hacia canola o aleaginosas que te dan un contenido de aceite más grande y tengan mucho cuidado si esta narrativa es cierta y que no sabemos y el mundo se va a mover para quemar aceites vegetales como combustible a la proporción como se está intentando honestamente este balance y este negocio de molienda de soya y de todo este tema de aleaginosas cambió a partir de ya y no nos hemos dado cuenta ni lo estamos tratando de equilibrar esto es muy complicado para las intenciones de siembra del mañana porque nos va a sobrar harina y la contribución de la harina en el margen de molienda cambió dramáticamente hoy la harina de soya está barata contra maíz está barata contra de dejez está barata contra soya está barata contra los aceites no sabemos qué hacer con la harina de soya esto es un negocio muy distinto porque ahora resulta que las fábricas de molienda son fábricas energéticas así es de que te lo dejo ahí como una de las primeras líneas y un shock como para que empecemos a abrir los ojos porque este negocio de la soya va a cambiar especialmente si seguimos inundando al mundo con tanta harina por obtener aceite ya te libero pero digamos en este juego de bandas que hiciste qué rol juega el trigo como sé el trigo juega en el rol de no convertirse en maíz para que no se haga forraje eso es lo único que tiene que defender el trigo en este momento australia lo vas a tener bien entre unas y otras vas a tener buen ciclo en en rusia canadá está lloviendo en las planicias le están agradeciendo eternamente lo que está pasando aquí y ahora entre ayer hoy ha llovido bien en las planicias la producción de trigo de el cansa este está muy bueno de momento en eeuu la demanda sabemos que te da lo que te da no es una demanda que crezca tenemos muchos ciclos las cosas no vienen mal en europa el trigo el trigo nada más lo único que necesita cuidarse es no ponerse a una distancia súbita como para que se utilice como forraje y es lo único que tiene que defender así es de que el maíz le va a ir marcando el paso